¡Suscríbete al canal! ¡Hola amiguitos! Mi amigo Barrios me mandó con Mario, él es chef, y nos va a explicar cómo se hacen los huertos en casa. ¡Hola! Mi nombre es Luis Mario Rincón Cervera. Bueno, como podrán ver, aquí tenemos plantas de poblano, de chile poblano. Esta es una planta de girasol. Aquí tenemos una planta de frijol. Y esta es una noche buena. Platícanos la historia de cómo hiciste que esta planta estuviera tan bonita. Bueno, la noche buena fue un regalo que nos dieron desde diciembre del año pasado. Aquí en México se acostumbra luego regalar noches buenas. Fue una planta que le regalaron a mi mamá, que realmente no la cuidaba mucho y se nos estaba muriendo. Hasta por ahí de enero, que me llamó la atención esto del jardín, la empecé a cuidar y poco a poco fue creciendo. De hecho, como podrán ver, como ya va a empezar acercándose la época, su tronco y sus hojitas están empezando a tornar de color rojo. ¿Y esto qué es, Mario? Se ve muy bonito. Aunque todavía está muy chiquito. Bueno, esta es la planta de frijol. Y bueno, como estoy estudiando gastronomía, pues se me ocurrió esto de plantar semillas. Dije, a ver, pues si puedo tener mi propio cultivo en casa, pues por qué no empezar a plantar poco a poco. Entonces lo que hice fue agarrar de esas semillas de frijol, que luego tienen ahí en casa todos. La envolví en un algodón húmedo y como en una semana la semilla empezó a sacar raíz. A la semana y media ya era una pequeña hojita y después lo pasé a una lata con tierra. Y así lleva como tres semanas y este es el resultado. La planta de girasol la planté igual que la del frijol. Agarré semillas de girasol, las puse en un algodón húmedo y con estas el primer intento falló. No se dio, no remojé mucho el algodón y se ahogaron las semillas. Pero el segundo intento sí, sí dio. Y bueno, ahorita el girasol pues se tarda un poco en crecer. Pero si se fijan ya poco a poco está empezando a sacar flor. Aquí tiene en el centro, muy chiquitito, todavía no se ve, pero ya se ve su centro del girasol. ¡Órale! ¡Sí es cierto, Mario! ¡Ay! ¡Se ve como un pequeño girasol! ¡Está bien padre! ¡Uy! Pues yo ya me estoy animando a hacer las mías en casa. ¿Y tú cómo aprendiste? ¿Tomaste clases? Bueno, yo aprendí la jardinería viendo videos de YouTube y viendo esas fotos de Facebook que luego pasaban de Haz tu vida más fácil. Te decía cómo ir plantando los productos. Aquí por ejemplo fue un proyecto fallido, pero aquí tenemos Chile Poblano. Que no se dio, pero ahí por ejemplo te decía en la imagen que pusieras a secar las semillas cinco días a la luz del sol. Y ya después posteriormente las plantaras. Aquí no sé si no se dio porque no las planté yo. Porque no les hablaron bonito yo creo más bien. Nada no es cierto. Pero es un buen tipe, háblenle bonito a las plantas y crecen fuertes y bonitas. Bueno, ¿qué te parece si le das una invitación a nuestros amiguitos para que hagan su propio huerto en casa? Yo los invitaría a plantar porque aparte que es padre ayudamos a nuestro medio ambiente. Como saben, pues las plantas ocupan dióxido de carbono y nos brindan oxígeno. Y así tendríamos un cielo más limpio. ¡Ay! Muchas gracias Mario. Es muy interesante hablar contigo. Y ustedes amiguitos, quédense aquí porque vamos a seguir hablando de ecología. ¡Vamos! 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 A tisket, a tasket, a green and yellow basket. I wrote a letter to my love and on the way I dropped it, dropped it, I dropped it, and on the way I dropped it, a little boy he picked it up and put it in his pocket. A tisket, a tisket, a tisket, a tisket, a green and yellow basket, I wrote a letter to my love and on the way I dropped it, dropped it, I dropped it, and on the way I dropped it, a little boy he picked it up and put it in his pocket. A tisket, a tisket, a tisket, a green and yellow basket, I wrote a letter to my love and on the way I dropped it. A tisket, 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 a ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y hoy les quiero hablar sobre el uso y el cuidado del agua. ¿Sabías que una persona al día consume aproximadamente 16 garrafones de agua? Eso es muchísima agua, ¿no crees? Bueno, pues lo que podemos hacer para reducir este impacto ahora con lo del coronavirus y que tienes que lavarte muy bien las manos, bañarte y desinfectarte, pues tenemos que tener precauciones sobre este uso. Entonces, lo que hago recurrentemente es que cuando llueve ponemos cubetas y dejamos que el agua caiga ahí para después utilizar a lo mejor entrapear la casa, barrerle a los perros o a lo mejor regar las plantas. También, lavar trastes. Y estos usos son para cuidar y no desperdiciar agua que en algún momento se va a requerir. Cuando empezamos este viaje, la idea de superbarrios junto a Dulce y a Pofis jamás creí que fuera a impactar tanto en mi vida. Pensaba que solo sería un pequeño cambio para la colonia, para honrar a mi madre, pero al darme cuenta de cómo está realmente la situación ambiental en nuestro país, es imposible quedarte de brazos cruzados. Tenemos los mejores ecosistemas del mundo y aún así enfrentamos una crisis ambiental. Nuestra agua tiene los días contados. Se estima que para 2050 el país se quedará sin agua. Y en Aguascalientes solo nos quedan 7 años de agua potable. Pero en algunas colonias como el Morelos II ya se puede ver la escasez. Actualmente en el estado ya se prohibió el plástico, siendo más una decisión popular que planeada. Puesto que nuestros expertos en la materia señalan que el problema de la contaminación es el resultado de la mala administración de manejo y administración de basura. Y no se soluciona prohibiendo las bolsas de plástico. Tenemos como claro ejemplo Bangladesh, el país más contaminado del mundo, que prohibió en 2002 las bolsas, sin antes indagar el verdadero problema. La separación de la basura por fuentes, un nuevo sistema de recolección y el aprovechamiento de los residuos, y así generando más contaminación. Al año, en México, generamos 44 millones de toneladas de basura. Estas imágenes corresponden al relleno sanitario de San Nicolás. Actualmente en nuestro país contamos con 1.643 tiraderos de basura expuestos al cielo abierto. Algunos, como el de San Nicolás, a su máxima capacidad y aún siguen operando sin el manejo adecuado. Estos sitios son lugares de contaminación y de enfermedad, puesto que aquí se tiran más de 16 millones de toneladas a cielo abierto, contaminando más de 30.000 hectáreas de suelo, subsuelo y unos 200 cuerpos de agua, ríos, lagos y el océano. Además, estos causan a la población graves consecuencias en nuestra salud, cobrando vidas de mexicanos diariamente, con enfermedades como cáncer, leucemia en niños menores de 15 años, insuficiencia renal y graves afectaciones a los sistemas nerviosos, inmunológico y reproductivo. La solución no es tan complicada, promoviendo la educación ambiental y la industria del reciclaje. Debemos abandonar el modelo obsoleto y contaminante del relleno sanitario, para iniciar la separación y aprovechamiento de los residuos, que nos recomienda la economía circular. Podríamos generar 10 millones 900 gigawatts al año, que es equivalente al 23% de la energía eléctrica que genera la Comisión Federal de Electricidad. Tal vez las grandes decisiones y los cambios queden en manos de diputados y empresas, pero ahora con tanta investigación, soy fiel creyente de que todos podemos poner nuestro granito de arena, desde nuestra trinchera. ¿Cómo? Bueno, el día de hoy mandaré a mi amigo Cucu Cucaracha a entrevistar a dos personas, que pareciera que no hacen mucho, pero desde su trinchera están cambiando el mundo, modificando su metro cuadrado. ¡Hola, amiguitos! Barrios me mandó a entrevistar a Doña Ayola. Ella es una heroína del medio ambiente, que viaja en su nave ecológica para recolectar la basura de toda la colonia Ojo Caliente, en Aguascalientes, para tener un barrio limpio y aportar su granito de arena para salvar el mundo de la contaminación. Así que hoy vamos a entrevistarla, para ver cómo trabaja ella. ¡Acompáñenme en esta aventura! ¡Buenos días, señora Ayola! Nuestros amiguitos en casa quieren saber cómo es su labor para salvar el mundo. Y la primer pregunta que tienen es, ¿qué tipo de basura es la que usted recolecta para reciclar? Junto este periódico, papel, PET, plástico duro, cartón, aluminio, y lo separe en bolsas y en costales, y luego lo llevo aquí sobre el tercer anillo y ahí yo lo vendo. Oiga, ¿y si el reciclaje está sucio, ¿sí lo reciben? Yo ya, este, separo el material como ellos lo requieren. Si está lleno de cemento o de pintura, pues no. No, no se recibe. Y si el aluminio lleva fierro, porque hay un bote que lleva fierro, ese va aparte, ese no debe de ir ahí, no lo recibe. Y el PET, si lleva líquidos, tampoco. ¡Oh, ya, ya! Ya entendí. Entonces tiene que estar completamente limpio, ¿verdad? Oiga, me he fijado que tiene una nave maravillosa. Está bien padre. ¿A usted se le ocurrió la idea? No, mire, esta fue idea de mi hijo, porque tengo esteporosis. Carcomida cinco vértebras de la columna. Entonces ya no pude con la fuerza del carrito de fucharla, y mi muchacho es menos válido. Entonces él pensó que su sillita me podría ayudar para, pues, para trabajar, porque dijo, los dos inválidos, ¿qué vamos a hacer? Dijo, yo trabajo, lo ocupo muy poquito y tú todo el día, entonces yo creo que adaptándolo tú ya no pesas kilos, pesas y mecas, entonces estás livianita. Y lo que le eches de recicla, entonces, pues, al trabajar. Vio un señor que vendía globos, que traía un remolito a su macho, que fue la química 2, que era yo, donde venía contacto, y dijo que lo había hecho, le dije, ¿me puede hacer uno? Y ahí le fuimos contando de a lo que fuera quedando, de a 10, de a 20, y salió para comprar el remolito. Ahora, nuestros amiguitos en casa quieren que usted nos platique si es difícil ser una heroína de barrios. Yo cuando empecé a trabajar en esto, mi necesidad de mis puchondas, este, trabajaba hasta las 12, 1 de la mañana, y a las 3, 3 y media yo ya andaba otra vez, pero me metieron un susto los vagos. Entonces, ya, no salió la otra, luego me quedé cieguita, no veía. Entonces, tampoco, fue cuando Dios me acomodó con mis problemas. Dijo, ya sabía que yo me iba a quedar ciega, ¿verdad? Y empezó la gente a decirme, yo lo voy a regalar, y yo lo voy a juntar, y llegue, y así se fueron. Entonces, me vieron que yo tocaba la pared para llegar a su pobre casa, entonces, doña Yola me aventó un camión, yo me aventó un taxi. Se la remamos mientras logra resolverlo de sus ojos. Deja, es cuando lo ve. ¿Y la gente cómo le ayuda? La ve pasar y le dice, ¡Venga, aquí está mi basura! ¿O cómo le hacen? Ah, que, este, mire, doña Yola, yo le voy a juntar, este, si usted llega, vivo en tal parte, ahí la espero tal día o a tales horas, y yo paso por el reciclo. Muy bien, doña Yola, ya para finalizar, ¿puede decirles a los niños que están en casa por qué debemos de reciclar? Oh, sí, ah, de hecho, una de las primeras cosas que empecé yo a hacer es porque mi nietecita entró primer año de la escuela, y, este, y le habían pedido recicla para salvar el planeta, entonces, es bueno separar, porque nos ayudamos a la ecología, nos ayudamos al sistema, y aparte, podemos recibir un dinerito. Bueno, pues, muchas gracias por su valioso tiempo, doña Yola. Ustedes, amiguitos, recuerden que también pueden ser superhéroes del mundo, héroes de barrios, y lo mejor de todo, es que lo podemos hacer desde casita, ¿sí? Así que, doña Yola y yo, los queremos invitar a que separen su basura. Es muy fácil, solo deben de apartar todas las cajas, papeles, bolsas de plástico, latas de comida, y también de bebida, y, y bueno, y además, el PET, el PET donde son los botes, donde tomamos refresco, y leche, y todas esas cosas. Acuérdense, que los tenemos que lavar muy bien, y después, llevarlos a la compactadora más cercana que esté en nuestra casa. O, se los podemos dar a superhéroes como Doña Yola, ¿verdad que sí? Y bueno, esto fue todo por hoy. Yo soy Coco Cucaracha, y me despido. ¡Adiós! Gobierno de México ¡Adiós!